¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¿Dónde están los juguetes? ¡Mamá! ¿El niño no los trajo? ¿Será que no vio tu cartita que pusiste en la noche sobre tus charretitas? ¡Mamá! ¡Ay me siento muy triste! ¡Mamá! ¡El niño no me quiere! ¿Será que tú hiciste algo malo? ¡Y el niñito no es tuyo, por eso no los trajo! ¡Mi amor! ¡Ya no te sientas triste! ¡Mi amor! ¡Si a tu lado me tienes! ¡Y así esperaremos juntos! ¡Rezaremos al cielo hasta el año que viene! ¡Y así esperaremos juntos! ¡Rezaremos al cielo hasta el año que viene! ¡Oh! 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 ¡Mamá! 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 ¡El niño no los trajo! ¿Será que no vio tu cartita que pusiste en la noche sobre tus sorletitas? Mamá, hoy me siento muy triste, mamá, el niño no me quiere ¿Será que tú hiciste algo malo y el límito lo escuchó, por eso no los trajo? Mi amor, ya no te sientas triste, mi amor, si a tu lado me tienes Y así esperaremos juntos, rezaremos al cielo hasta el año que viene Y así esperaremos juntos, rezaremos al cielo hasta el año que viene ¡Gracias!